Gracias, Presidenta. El pasado viernes se cayó un helicóptero en Quilpue, en Coyiguay particularmente, muriendo seis personas. Y desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame, nuestras más sentidas condolencias a la familia. Nuestro cariño para salir adelante. Y con el absoluto respeto que merecen estas familias, y haciendo frente también a la responsabilidad que me colocó en este escaño, es que no puedo callar, Presidenta. Y confieso que este accidente, a cargo de la empresa Interchile y su contratista EcoCopter, se pudo haber evitado. Y déjeme contarle por qué. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se pensó un megaproyecto, una línea de transmisión eléctrica de más de 700 kilómetros, que recorre desde Copiapó a Santiago, una de las más grandes de Latinoamérica. Son torres de más de 70 metros de altura, que son para transportar energía renovable no convencional, y avanzar en el cambio de una matriz energética menos contaminante, más sustentable. Bien por Chile. Impostergable labor de cara a un momento de cambio climático inédito. Bien, la licitación de este proyecto lo ganó la colombiana Interchile, por más de mil millones de dólares. El 2015 se otorgaron los permisos ambientales y el proyecto comenzó a construirse. ¿Qué sucede? Hoy ya se cumplió más del 99% del proyecto, pese a los reclamos en diversos puntos de Chile, a lo largo de esta carretera, por una mala participación ciudadana, con comunidades que han quedado al margen de su opinión para construir este megaproyecto. La maldición de la política ambiental chilena. Por eso solicitamos que se firme Escazú. Más allá de esto, déjenme contarles que hoy, con el 99% de este proyecto prácticamente construido, lo que tiene paralizado a este proyecto es que a nombre de la biodiversidad, a nombre de la naturaleza, y con una violenta hipocresía, hoy la Reserva Mundial, la Campana Peñuelas, está siendo destruida. Y estoy hablando del tramo que cruza Olmue, particularmente la comunidad agrícola La Dormida, que hoy, hoy Presidenta, se encuentra en pie de guerra, defendiendo su territorio con comuneros, tomándose una torre allá, en la punta del cerro, dirán algunos, en la punta de una tierra maravillosa, diré a nosotros. Y este proyecto, que durante cuatro años le ha mentido a la gente de Olmue, no ha tenido información relevante en su proceso de participación ciudadana. Porque de lo que no se dan cuenta, tanto el gobierno, el Estado, como las empresas, es que están pisando una Reserva Mundial de la Diósfera declarada por la UNESCO. De una riqueza patrimonial, natural, cultural, histórica, centenaria. Que es precisamente un terreno que ha resistido el avance del mercado y de la avaricia en Marga Marga, en el corazón de nuestro distrito. Ahora, hay una realización incompleta de la participación ciudadana. No se han contemplado todos los impactos en este proyecto. Es una zona que vive del turismo local, que vive de la pequeña agricultura, que está en escasez hídrica, y no se ha contemplado esto en el proyecto. Ahora bien, flora y fauna protegida ha sido destruida, actuando por fuera de la resolución de calificación ambiental. Ingresos no autorizados a terrenos privados, malas condiciones laborales, campamentos y helipuertos que destruyen la vegetación endémica, helicópteros que sobrevuelan a muy baja altura a lugares no autorizados, y amedrentamiento a la comunidad por funcionarios de la empresa. Por lo cual, evidentemente, hay que ir en curso el caso abierto. Todo esto, la comunidad lo viene denunciando hace años, hace años, y por nuestra parte hemos oficiado numerosas veces, y las autoridades, inexplicablemente, no encuentran nada sospechoso, sospechoso, o simplemente no nos han respondido. Y lo que pasó con la caída del helicóptero en Coyiguay no es la primera vez, Presidenta, en septiembre ya murió un trabajador, murió un trabajador, y también cayó un helicóptero en Limache en octubre del año pasado, en la misma faena. ¿Y qué han hecho las autoridades medioambientales? Bueno, hoy se llenan la boca con cambiar la historia en la ONU, con organizar la cumbre mundial por el cambio climático. Bueno, aquí se ve, a vista de paciencia de la gente, no han hecho absolutamente nada. Es más, pese a que el Tribunal Ambiental de Santiago falló a favor de la comunidad, exigiendo invalidar este permiso ambiental, fíjese que el Servicio de Evaluación Ambiental, quien tiene el deber de velar por la comunidad, fue a la Corte Suprema, y le dijo, sigamos con este proyecto. Y ahí está, entrampado judicialmente. El mejor empleado de Interchile hoy día es el SEA, alguien que es elegido a dedo por el Presidente de la República. ¿Y qué ha hecho por otro lado el municipio? Bueno, condenar a Pablo, un concejal que con valentía ha enfrentado este proyecto en el territorio. Espero que en el futuro, en las próximas elecciones, bueno, no se absuelvan políticamente a quienes le mienten a la comunidad, para confundirla. En este momento, una mega torre se encuentra tomada por comuneros, a quienes no se les ha dejado entrar en sus propios terrenos y se les ha amedrentado. ¿Cómo se llama eso? Ser matones, ser delincuentes. La campana es una tierra mágica, es una tierra hermosa, es parte de nuestra identidad local, de nuestras familias, de nuestra historia. Si Interchile y Alcea no ven lo que hay aquí, con todo respeto declárense incompetentes y restituyan el daño causado. Busquen un paso por otro lado y dejen en paz a estas familias. Y como canta en Limache, como cuando nos movilizamos, Interchile, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, ustedes no pueden comprar el calor, ni los dolores, ni la alegría de quienes hoy se cuelgan de sus torres por amor, por amor patriota, por el futuro de nuestros hijos. Este 6 de abril invito a todas y todos a que nos movilicemos y gritar una vez más como desde hace años la tierra no se vende, la dormida resiste. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado de Bañez por su intervención a continuación en el tiempo del Partido Comunista. Le ofrecemos la palabra al colega diputado señor Boris, Gracias. Gracias. Gracias.